La noche del vinilo, un recorrido por la música tropical, las historias y los protagonistas de aquellas canciones de ayer, de hoy y de siempre programadas desde el vinilo. Un programa presentado por Didier Uzzuga todos los miércoles en vivo. La cita es a las 8 y 30 de la noche, hora de Colombia. Conéctate por nuestro canal de YouTube, Didier Uzzuga, las mejores bibliotecas de Medellín y disfruta el mejor programa de música tropical en Internet. Desde 1995, llenando de cultura el amor por los vinilos. Bienvenidos.